Música Bueno, estamos en Taramundis, un sitio emblemático de artesanos de cuchilleros, navajeros y estamos nada más y nada menos en el taller de la cuchillería de Taramundis Exactamente, y bueno, ella es la hermana de Pedro Bermúdez Toda una institución aquí junto a su hermana Y bueno, ella creo que ha montado este taller No, 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 esto es una sociedad Cuéntalo tú, yo no quiero explicarlo malamente Esta es una sociedad que tiene capital público y titulado Ellos pertenece un porcentaje al ayuntamiento de Taramundis Y otra parte a accionistas que algunos somos trabajadores Pero también hay accionistas que no son trabajadores El fin de esta sociedad al principio Aquí hubo una escuela-taller en el año 90 En el año 90 Donde estuvo Pedro Bermúdez, Carlos Quintana Con el fin, era gente joven Con el fin de montar una cooperativa o algo por el estilo Lo que pasa que bueno Los que realmente estaban interesados en hacer navajas Ya tenían su propio taller en casa Con lo cual la gente pues ha marchado a trabajar Y unos años más tarde, en el 98 Desde el ayuntamiento y el principado de Asturias Deciden formar una sociedad Porque había bastante demanda de cuchillería Y no había, en aquel momento Las personas que se dedicaban a esto Había más demanda de cartesanos Había más demanda de cartesanos Y el sector estaba muy envejecido Esa es la historia Entonces, bueno En sus inicios Hubo vecinos del pueblo que participaron en la sociedad Los trabajadores no eran ninguno accionista Pero con el tiempo El principado de Asturias En el año 2012 Se quiso separar Bueno, quiso dejar la parte del accionariado Porque el principado de Asturias Lo que hace en sociedades que participa Que al cabo de X años Pues lo saca a la venta Entonces, bueno En aquel momento Algún accionista Compró parte de las acciones Y cuatro de los trabajadores que estamos aquí También compramos parte de las acciones Pero es una sociedad mixta Fija el público y de la verdad Muy bien, muy bien Bueno, y aquí tenemos a Tenemos a Marcos Que es el, diríamos Aquí dentro de los siete Somos siete trabajadores En la cuchillería Y madre mía Marcos es el que se dedica A la parte, diríamos, más fina Del tallado Decorado Y terminado Marcos es el que tiene la mano de oro Tiene las manos de oro Bueno, ahí todo en su momento El curso de talla En Gijón La universidad laboral Y empezó aquí ya con 18 años O sea ¿Y qué instrumento utilizas tú para tallar? Pues son bubias Son bubias pequeñas Ah, muy bien Depende de la que uses Pues hace Vale, vale Ah, sí Porque talla más profundo Menos Más en curva Ah, qué bonito Después, bueno Lo del decorado Que parece que está ahí pintado No es así Primero se talla Lo talla Marcos Luego lo rellenamos Con escamas de gop malaca Que fundimos al calor Ah Ah, mira Se funden con un señador al calor Y se rellena Madre mía Que se va a bajar Se calienta y se va a rellenar Que no es pintado Ya, ya, ya Pues esto hay mucha gente Que no lo sabe Claro Exactamente En Instagram Puse yo No hace mucho Algo Del engomado este Porque Sí, porque parece que Está ahí la gente Lo ve aquí Parece que está pintado Y esto es lo que está Es incrustado Efectivamente O sea que es duradero Un montón Sí Excepto que lo meta alguien En la vajilla En la vajilla Pues mira Si queréis seguirme en Instagram ¿Cuál es tu Instagram? Bueno, es Cuchillería Taramundi Ah, muy bien, muy bien Muy bien ¿Y tenéis página web? Sí, sí Tenemos página web También Hacéis envío Cuchillería Taramundi.com A todos sitios Lo que pasa es que bueno Es un complemento A la venta directa Porque principalmente vendemos A tiendas A ferreterías A cooperativas Y luego tenemos Venca directa Que aquí hay bastante Bueno, turismo Ahora a partir de junio Bueno, todo el año De hecho le vendí a una buena amiga mía A nuestra A Rocío Capacete De Morón De Morón de la Frontera Rocío Rocío y Javier Son muy amigas nuestros La primera vez que compró Rocío en todo el mundo Fue aquí en la cuchillera Y después le facilité Pero que vinieron aquí Pero que vinieron aquí No, no vinieron A través de teléfono Vale Pues todavía lo mandamos Rocío Tienes que venir a ver Sí que amamos mucho Sí Y después bueno Le facilité direcciones De otros hermanos Bueno, el hermano de Marcos José que se dedica también Que trabaja muy bien José Torreira también lo compro a Rocío sí, sí, tiene mucho de taramundi de hecho el primer cuchillo de taramundi que compró ella de cocina y es vuestro lo tengo yo en casa y tengo dos los de fibra negro bueno, aquí, cuando entra la gente lo que vamos a hacer es el proceso no hacemos fisica pillada porque eso, por eso es también pero bueno, si nos preguntan de tomar el de que utilizamos y tal no sé por qué, claro, qué pero el proceso de montar una navaja claro, desde el corte de la hoja las veironas sí, los distintos la fase del mango la fase del mango la catella esto es lo que hemos visto allí eso es lo que utilizáis el proceso de la goma laca te explicamos además aquí se ve muy bien porque aquí sí que se ve que está tallada la madera y aquí ya la habéis hecho le han puesto la goma laca estos son los distintos la madera es hermana es hermana es hermana es hermana lo que más que se dice aquí es la madera de rojo sí y es lo popular cuando hacemos las tallas y tal la madera de rojo brejo que hay menos amigo de nuestra tierra el techo que tampoco hay mucho y luego utilizamos las nuevas generaciones son maderas sustabilizadas acá son jajos de varias maderas son rocinas claro tiene un material muy duro y a falta de madera pues también bueno, a la gente le gusta la madera porque somos más sólidos son más maderas pero a las nuevas generaciones son más maderas la madera estabilizada es más lío para todo el mundo claro bueno bueno los trocales aquí se hacen las papas en la prensa 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 se ponen hacia abajo y luego se ponen hacia abajo y luego se ponen hacia abajo y luego se ponen hacia abajo muy bien muy bien ¿no? ¿sí? ¿sí? cuando hacemos hacer un montaje si está ya no están los tornados cada uno ya no nos tocan monta hacer un montaje todo 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 no 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 le conozco de esperamos bueno buena no 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 claro sí no 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 mira como los afilan uno por uno uno por uno ahí y aquí al final a los mandos que se sacan está preparado para montar desde la taga está coordinado para que hagan claro tenemos muchas páginas individuales aquí los de offentas los fusiles estamos a microma pero para tomar con la nena un atleta y alvar regrano para que hagan claro tenemos muchas páginas y va a tomar con una silla Hay que apagarlos. No. Si te dicen que no te llevas un poco de tiempo, me gusta. No, si te llevas un poco tiempo. Claro. ¿Qué más? Si te llevas un poco de tiempo. ¿Qué más? No hacemos. A ver, ¿qué más? No hacemos. No hacemos y es así. Vale. Lo que pasa es que no me vas a decir. Claro. Espera. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer un poco de tiempo. Vamos a llevar la máquina para que podamos ver más. ¿Cuántas más o menos? ¿Qué producción podéis hacer al mes? Al mes, de nada, una... ...sono fíjate a tot por hoy, están aquí, y siempre hay amas, o sea, no lo he descartado, porque ya, ya no tengo para principales, no, para las penitencias, para el futuro de todas las demás, todas las páginas, porque vengan a ir fuera de España también. Sí, venimos a ponerse la página a los participantes, porque bueno, está bien, o a tele, o a todas las hijas, no merece la meta. Y bueno, también tenemos que tener tiempo que la gana está bien, o a la hija, que es el mismo tiempo, en el lío de sus cuentas, claro. Porque no, armas blancas, y tampoco tenemos que ser suficiente para tener una correnta, o sea, entonces, como por ejemplo, ahora mismo, es un formante muy fuerte, pero no vamos a entrar en la rica, uno por ejemplo, principalmente tenemos que hacer una correnta, 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 una correnta. ¡Anda! ¡Qué curioso! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.